Cuando la flor de la juventud se desvanece, empieza un periodo prudente de vejez. ¿Tú te has imaginado cómo se verán algunos de tus actores favoritos de Hollywood en la vejez? 007 Ernie Videos, viaja en el tiempo con la ayuda de nuestros creadores. Para darte a ti el mejor entretenimiento, ahora siéntate y disfruta lo que hemos preparado para ti. Somos tu mejor opción y tú eres nuestra estrella. Y un saludo a mi gente en la frontera, de la heroica Matamoros, Tamaulipas, especialmente a Irma Nafali Contreras. Gracias por preferirnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!